Hermosa sonrisa Que dulce voz he encontrado Con tu mirada me enamoras hoy Mi niña bonita Acércate a mí y un beso te daré Uy, pegadito, bajito al oído Te rozaré con mis labios Ven conmigo te llevaré A juntar las estrellas Aunque sé que entre ellas Eres la más bella Mi niña bonita te quiero más Más, más cada día En mis noches frías He soñado Haciéndote mía Ven conmigo te llevaré A juntar las estrellas Aunque sé que entre ellas Eres la más bella Mi niña bonita te quiero más Más, más cada día En mis noches frías He soñado Haciéndote mía En mis noches frías He soñado Haciéndote mía